La segunda entrada de este programa, más bien viene dedicada a lo que es el lanzamiento del Dead Soul, del cual han visto el video de Collide y también lo que es Nap on Death en la gira que ya ha alcanzado a Colombia y a México con Exodus y más menos, acá vino a celebrar el lanzamiento de un segundo disco que era muy esperado y obviamente en video ya ha estado rotando lo de Collide, el segundo álbum de Criminal, Dead Soul, que ya bien lo conocen creo que esto fue una muy buena manera, aunque no era el primer concierto de mostrar lo que era el material del nuevo disco Sí, de hecho fue un poco inusual, nosotros de alguna manera nos sentimos un poco incómodos por el hecho de que Nap on Death tocara antes de que nosotros, porque ellos llevan años de carretes y de giras y todo, y de discos y nosotros, bueno, de repente individualmente también llevamos el mismo tiempo, pero como Criminal llevamos menos entonces, pero por otro lado ellos se mostraron tan sinceros y tan simples con su trabajo que para nosotros fue un agrado y yo creo que en el momento en que nos juntamos a tocar un tema de Pentagram como rememorando esos viejos tiempos que nos unieron, fue como ahí quedó todo claro y a la gente le quedó todo claro y fue lo máximo Bueno, eso es porque Mitch se subió en un momento a hacer The Money Possession antes que el show terminara por lo de Pentagram, porque Pentagram había sido una banda que ya Nap on Death conocía y aunque Mitch no entrara al principio en Nap on Death, ya había en Europa gente que conocía el material de Pentagram y de alguna manera Criminal recuerda para la gente que no ha escuchado a Pentagram, recuerda lo que era el sonido de Pentagram Esto es Dead Soul, el segundo disco de Criminal, ya lo hemos mostrado en detalle chequen esto, porque es una muestra de lo que Criminal, ya sea en video o en vivo de lo que suena, mostrando el nuevo material de este disco vean esto ¡Hijos de la miseria! ¡Hijos de la miseria! ¡Hijos de la misión! ¡Ascuridón! ¡Ausencia de Dios! ¡De calencia y percepción! ¡Fruido del hombre! ¡Hostilidad y autodestrucción! ¡Hijos de la miseria! ¡Víctimas de su debilidad! ¡Una raza de tirado! ¡Víctimas de su propia maldad! ¡Vamos! 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 Odio escarnado Poder, caición guía, africión ser aprisionado Su jubilea y superstición Una raza muerta Inhumana de un oleirón Criminal tocando con Not On Death Esta es una idea más o menos de lo de Criminal En la última Grindr Magazine Que hace dos semanas la destacábamos Porque estaba siendo publicada en México Y por último una revista independiente Eso es muy muy bueno Criminal está en la portada Como Buscando Nuevas Fronteras Yo ya tengo alguna idea de la publicación Del Dead Soul en otras partes Pero gustaría que me dieras más detalles Bueno, lo primero que se confirmó Para sorpresa de nosotros fue España Y ya en las próximas semanas Se va a estar editando el disco allá Va a seguir Argentina Esta vez con un trabajo un poco más planificado Porque siendo un mercado tan cercano Y que la gente nos conoce casi por rebalse Es muy importante para nosotros Después está México Que también la gente que está en este momento A cargo del sello Culebra También tiene como una idea De hacer un poco más cosas con nosotros Y estamos en negociaciones Para que se concrete nuevamente en Japón Cosa que aunque sea para un momento Para dar un presente Es importantísimo para nosotros Y por otro lado Estamos negociando también O entrando a negociar con Alemania Que para nosotros es como el corazón de Europa Y si explotamos ahí Va a ser una cosa que va a reventar A todo nivel ¿Hay alguna Dentro alguna prioridad del grupo De hacer primero Latinoamérica Por el mismo hecho Que haya gente Que pueda facilitar El hecho de criminal Tocando en Latinoamérica O mostrando este material O de pronto en Europa Para mostrar en Latinoamérica No, lo que pasa es que Inclusive Antes de entrar a grabar El último disco Percibíamos mucho interés Todavía de la gente De Sudamérica Aunque no teníamos nada nuevo Que mostrar A principios de este año Estuvimos en Perú Hicimos dos fechas En Argentina también Y todo con mucho éxito Así que yo creo que Ahora lo que viene Es primero Sudamérica Es la gente que está Más cercana a nosotros Y la que más nos ha apoyado Así que tenemos que estar ahí primero Ya sabemos que el disco Va para España Para Japón por segunda vez Después de lo de Victimized Y ya sabemos que el grupo Tiene ganas de tocar En Latinoamérica Y eso es lo importante Así que la gente Que está atinando allá La gente que vio eso Ojalá hubieran seguido De gira con Napa on Death Ojalá después Estaba la idea Estaba la idea De ir a México Pero después por un problema De fecha Que el disco no estaba editado Todavía no se concretó A nosotros habría sido Lo máximo Queremos puro volver a México Pero yo creo que Ya se está barajando Una fecha para diciembre Tanto Perú Como México Así que ahí vamos A armar algo grande Así que estén atentos A la gente de allá Ya saben Y probablemente Vamos a conversar De hijos de la miseria De un tema Que a mí no me cabe La menor duda Que en México Va a agarrar muy fuerte Que está incluido En el Dead Soul Chequen esto De criminal En vivo Y luego volvemos Con Kato y con Jim Y luego volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No me doy No me doy No me doy No me doy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todavía en lo que somos. Y quizás Criminal también tiene mucho que ver, aunque mucha gente de Latinoamérica no haya escuchado el material de los dos demos de Criminal, que Criminal tiene mucho que ver en el nuevo álbum, la gente que sabe, tiene mucho que ver con ciertas cosas de Pentagram. Sí, de todas maneras, incluso en el primer álbum, tú mismo me dijiste una vez que había ciertas cosas que eran como Pentagram, y ahora en el nuevo álbum aún más, y yo creo que vamos a seguir incorporando eso, porque definitivamente es parte de nuestras raíces, el death metal primigenio como lo hacía Destruction o PCS, todo ese tipo de grupos, yo creo que es parte de nosotros, así que hay que tenerlo ahí. Había una persona hoy día, y para cerrar esto, que me mandó un email a la radio por ver el concierto ayer, y que me decía que en paz descanse, me decía por Belfegor, por cómo lo conocía, y me decía por el bajista que había grabado ese primer demo, y obviamente Bey no estaba ahí, y Cato estaba tomando como el lugar de... de alguna manera como que se recuerda, y para ti tocar eso, es como haber tocado lo que escuchamos desde el... Sí, no, y de hecho tomar el lugar de... de Bey que... heavy, es muy heavy, o sea, igual es un honor que está ahí, viéndolo a ese aspecto, de hecho lo he pensado un par de veces, porque incluso como bajista era un juego demasiado grosso, entonces... bueno, ese es ahí... hay un sentimiento... muy pesado, vi... ese es el primer bajista de Pentagram, el que grabó el primer demo, luego ya se grabó de otra manera, pero ya saben, hay un material de culto called Pentagram, so the people in Latin America, they can get it, if you work in it, you can get it, you need to know this, Pentagram existió, Nap on Death afortunadamente existe, y Criminal sigue llevando más o menos esa carga y ese peso de seguir con... Criminal is better, man, it's better, Criminal, it is, man, it's fucking great, it is, you'll see, the proof is in the... Nap on Death, the proof is in the... hey, you saw the video, you see it, man, it's okay, the new record, Criminal. Dead Soul, Inside a Tone Apart, y ya viene un nuevo Mineral, de Nap on Death, y ya lo saben, nos vemos hasta la próxima, en Headbangers, esto fue una idea de lo que fue la gira latinoamericana, y aquí en Chile, se juntaron dos grandes, Criminal y Nap on Death, hasta la próxima, en Headbangers, bye, stay heavy.